Riendo las calles del departamento 25 de mayo y nos encontramos con un vecino del departamento para que nos dé su opinión y escuchar justamente también lo ocurrido, lo trascendido ya a nivel provincial sobre esta situación, este empleo municipal, sorprendió a todos en el departamento. Sí, la verdad que a todos, más que nada acá la gente de Santa Rosa, que somos vecinos, sabemos de lo que era el muchacho este como vecino y nos sorprendió a todos que lo encontraran con tanta cantidad de droga. Un joven que trabaja hace 12, 15 años acá en el municipio, conocido por todos, ¿no? Claro. Por muchos. Sí, sí, todos los conocemos. Como te digo, nos sorprendió a todos porque nadie esperaba esto, más que en la movilidad de la municipalidad, ¿no? Es una lástima porque, bueno, ya sabemos que todos los choferes se llevan las movilidades a su casa, andan por todos lados. Y que pasara esto ya es el colmo, ¿viste? Ya ahora no sé cuáles son las medidas que va a tomar el intendente o los secretarios que tiene ahí a cargo, porque la verdad que yo creo que la mayor culpa de esto son los secretarios que mandan los que no tienen un control de los choferes, de las movilidades, obviamente. Puntualmente, Richard, conocido por los vecinos, él cómo se movía, era solidario, hablaba, andaba solo. Yo te digo la verdad, yo con él he tenido muy buena relación, es más, a todos nos sorprendió acá que pasara esto porque es una gran persona, o sea, no era adicto a la droga él, él no consumía. No consumía, no... O sea, a ver si haber estado con poco dinero, con una situación económica difícil que lo haya podido llevar a que hoy termine trasladando droga. Y yo creo que la mayor parte de lo que ha hecho ha sido por falta de dinero, no sé el sueldo que tenía él acá, es más, seguramente va a perder el laburo por esas boludeces, disculpando la palabra, pero el que entra en eso es siempre por falta de dinero. Bueno, puntualmente, una situación ya relacionada al tema de las drogas, ¿preocupa en 25 de mayo? ¿Es algo que se ve en un, lo decíamos en el móvil en algún momento, en un departamento tranquilo, sano? Sí, preocupa y mucho. Yo soy papá de tres adolescentes, yo les aconsejo, les hablo, les digo cómo son las cosas. Hoy está muy peligroso, no solamente por las drogas, sino que por los asaltos que hay, motochollos, acá, sin ir más lejos, la policía anda permanente, pero no vemos...